El hombre que atropelló a una mujer en el estacionamiento de un Walmart el año pasado irá a prisión. Durante una comparecencia hoy por la tarde, Cody Callison, de 35 años de edad, se declaró culpable de homicidio vehicular y fue sentenciado a 20 años en prisión. En septiembre del año pasado, el acosado atropelló mortalmente a Cody Gilmore, de 74 años, en el estacionamiento de Walmart en Flower Bluff. Esto fue lo que dijo la familia de la víctima tras escuchar el veredicto. Habíamos estado esperando mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo con 20 años. Creímos que debía recibir más años porque él sabía lo que estaba haciendo. Esta no es la primera vez que Callison se ve en líos con la justicia. En el 2003 y 2004, él se declaró culpable de dos cargos de manejar mientras intoxicado y en enero del 2013 fue acusado de un tercer DWI en el condado Blanco y fue sentenciado a dos años en prisión por esa ofensa.